hola queridos amigos, amigas, amiguitos, pequeletes, todo lo que nos siguen acá en el brazo que mi club con el golazo white machine, si el desafío white machine que lleva alegría muchas canchas si llegamos al episodio número 7 fuimos al club juventud de liniers, si juventud de liniers que juega en la zona elite, juega en la zona H, juega en el matutino, reunimos allá con los muy pequeletes 2013-2014, fue genial, quiero mandar un gran saludo a todos los papás que estaban presentes, a los profes que nos ayudaron y principalmente a todos los pequeñines que pasaron una tarde hermosa, comieron solo al favor disfrutaron muchísimo, pudieron entrenar con este juego que hacemos siempre que está muy bueno y obviamente a todos ustedes que nos ven así que ya dale tu me gusta, comparte este video, suscríbete al canal porque está muy bueno y obviamente que hoy vamos a conocer como quedó actualizado nuestro ranking de la alegría y cuantos puntos de su juventud de liniers, así que no te puedes perder, empecemos y miremos como fue este pasaje por el club ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Muy lindo, muy lindo, fantástico Bueno, pero, 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 dentro de nuestra competencia, dentro de toda esta alegría que llevamos a la cancha, queremos saber, y todos quieren saber, todos los que ya participaron, ¿cuántos puntos finalmente hizo Juventud y Liniers? A ver. Muy bien, pequeñites, muy bien. Ahora es el gran momento. ¿Vos querés saber cómo quedó nuestro ranking de la alegría? ¿Cómo quedó finalmente el ranking? Bueno, a ver, vamos a ver cómo quedó el ranking de la alegría. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muy bien, muy bien. Así que el ranking está actualizado, ya vemos que cambiaron algunas posiciones, ¿eh? ¿Alguien podrá superar uno al otro? ¿Alguien podrá sacar este primer puesto? No, no se sabe, no se sabe. Quedan muchos programas todavía este año, pero bueno, estuvimos fuera una semanita, tuvimos una semanita ahí de delay con los programas, pero vos que vas siguiendo, bueno, más lleno de las redes sociales, ya te interesa en qué club estamos y todo. Y obviamente las redes sociales de FETI también. Dale, bueno, el episodio, este es el número 7, el episodio número 8, fuimos al Club Social y Deportivo Mitre, a la Marea Roja, que está en la Avenida Segurola, que muchos conocen, uno de los clubes pioneros acá en FETI, que no sé, hace muchos años, también participaron. Así que el próximo jueves, empecemos con Mitre. Hoy les dejo un gran beso, un saludo gigante y espero ir a tu club. Así que si vos querés que vaya rápido, muy pronto a tu club, habla con tu profe, que se ponga en un tato conmigo, habla con tu delegado, pedir a tu papá, o entonces ahí abajo en los comentarios, usan el hashtag, golasabermachine en el nombre de tu club. Si mucha gente, mucha gente comenta, obviamente ya me puedo desmontar y vamos a tratar de arreglar. Quedan 8 episodios más por grabar este año. Así que corre, porque no son muchos. Y queremos llevar mucha alegría para ustedes. Dale, un beso enorme. Chau. Chau. Chau.